¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Yo soy Kate, aquella perrita que andaba en busca de un hogar. Miren que si no me recuerdan, no los culpo. Es que crecí un montón. Quería contarles que finalmente encontré una familia. Estoy recontenta. Y no abandono la idea de ser futbolista profesional, ¿eh? Sigo practicando todos los días. No tengo más que palabras de agradecimiento para mi nueva familia. Y quiero decirles a todos que se animen a adoptar. No se van a arrepentir. Bueno, los dejo ahora que tengo que seguir jugando. ¡Los quiero! Soy Victoria Sangaro y esto es Adoptame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabando, grabando, dale! Es que crecí un montón. Estoy recontenta. Encontré una familia Y no abandono la idea de ser fútbol No se van a arrepentir ¡Los quiero! ¿Cómo era? ¿Soy Víctor de Sangaro y qué? Yo soy Víctor de Sangaro y esto es Alta Pronto, bye